Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Carlos Beca, estamos en la hermosa ciudad de Punta Arenas, la ciudad más austral del continente americano. En este momento estamos ubicados en el Parque María Betty. Yo cuando tenía 14 años soñaba y jugaba con algunos amigos de que esa pequeña placa de cemento era un escenario y todo lo que ustedes ven de fondo era público. Soñaba luego de haber visto varias veces el Festival de Woodstock en que la gente se juntaba a escucharnos y ni siquiera nos aplaudía, simplemente se juntaba a escucharnos mientras estábamos tocando con batería, guitarra, bajo y era todo un sueño de niño y hoy en día en este mismo parque pero en otro lugar físico porque aquí ahora se junta agua, no podemos meter gente si no se nos llena de barro. Vamos a regresar durante dos días en septiembre de este año el Festival Tolwe Aike 2015. Estamos haciéndolo por cultura, de hecho en la parte administrativa no cobramos dinero. Así que es todo por el bien común de la Patagonia. El primero lo vamos a hacer solamente con bandas de Puerto Natales, Porvenir y Punta Arenas. Y varias bandas de magallánicos que están radicados en Santiago se pagaron los pasajes y se vienen a tocar para Tolwe Aike. A todo esto Tolwe Aike significa lugar del sonido en lenguaje sereno. Le queremos dar un toque étnico, le queremos dar un toque ecológico porque vamos a tener contenedores para reciclar. Aquí en Magallanes no se recicla, no está la cultura del reciclado porque en Magallanes está la cultura de dejar todo en una bolsa y que el viento se encargue de llevárselo por algún lado. Históricamente la gente de Punta Arenas como que no sale mucho, es como súper complicado sacar al puntanedense de su casa porque, viste, por el clima está calentito en su casa. Pero han habido instancias en que se han juntado varios grupos. La última vez fue en diciembre, el 27 y 28 de diciembre del año 2007, en que se realizó el Patagonia Rock. Una productora, que no recuerdo el nombre en este momento, juntó en dos vías de rock a Psycho, Tiro de Gracia, Chanchón Piedra, Goofy, tocó Rottweiler, tocó Camino de Tierra, Hielo Negro, Intigimán Histórico, ¿qué más? Tocó también Sol y Lluvia, Miserables, fue como súper interesante. Y créeme que no había más de 400 personas adentro del recinto. Estamos ubicados frente a lo que es la laguna artificial del Parque María Betty y estamos al frente de lo que es la explanada del Parque María Betty, donde queremos realizar, donde queremos instalar los escenarios de nuestro Festival Tollwake. Nosotros no tenemos idea de producción. De hecho, desde varios lugares del país, me han escrito amigos que son productores. Y me dicen, chico, me estáis metiendo en un forro, ni te explico. Sí, pero es que alguien tiene que hacerlo. Y es justamente porque estoy tocando rock desde los 14 años, aquí en Punta Arena. Es que yo considero que nada más que yo pueda hacerlo. ¡Suscríbete al canal!